A ver, a ver la vista, miren nomás que chula Miren, va a quitar en medio esta cosa Ah, este te jabón está haciendo ahora Esta, mira, con pura pedacería Pero gracias a Dios quedó bien, ¿no? Sí, miren nomás que bonito Sí, qué bonito, ando barriendo apenas, mira, me levanté Porque no quería levantarme Andaba muy de mala, me sentía Y apenas ando barriendo Porque apenas terminó ahora, mimi, pues Ah, mimi Sí, yo creía que era la lisa Porque era el permosillo Qué gusto la Malú, me la comiendo aquí Y las cuajadas ya no hace, Malú No, ya soltaron la vaca Ahí te la dejo para el año que viene Muy buenas las cuajadas Sí, muy buenas las cuajadas ¿Qué vas a hacer? La nata Muy rica la nata A tu mamá la llevé algunas dos veces Sí, yo una vez la compré Y es de que a la Malú Estaba acostada, a ver cómo andaré ¿Cómo? Estaba acostada, sabe cómo andaré Te digo, míralo Qué rico nomás la de echarse un bote Para refrescar la memoria A ver si no llueve Miren qué bonito Paisaje que tiene doña Petra aquí Estoy su lado Qué bonito paisaje Miren lo más Muy bonito Muy bonito Cuando viene la lanza abajo Cuando viene, ¿dónde miro? Pues si yo no me tengo teléfono No me sirve ni teléfono No me sirve ahora ¿Y eso amarillo qué es? ¿A cuál? Eso que se ve ahí abajo Un tubo, ¿cómo tuvo? Es un tubo que se traqueó Un espectador Y que se lo había dado nadando Ah, nomás lo lajeron Nomás lo trajeron Nomás lo trajeron, lo amarraron Allí Está amarrado Miren lo más Qué bonito Y se animó a hacer el tejabán La Petra Te da vuelta, Malú No, están buenas Están buenas Cuatro kilos hizo doña Petra Cuatro kilos nada más Me levanté Y será porque me desigracié Era lo mejor, pues Si ahí tengo Pero pues no puedo estar acostada yo Ya tenía tres Tengo tres días Malita Quiero ir a consulta Porque como no Me toca consulta Como estoy enferma De la tripa del coro Y yo creo que ahora Me andaba retentando Porque me inflé mucho Ya estoy aliviada Ya apareció Muy bien, pues muy bonita vista Muy bonito Dice la gente ¿Vas cómo he tenido visita? Sí Para tomar fotos aquí Está del otro lado Está muy bonito Muy bonito Y la muchacha pues Anda, parmosillo Muy bonito Hay una lancha No me ha quechó nada Qué bonito Qué bonito lo bonito Y bueno Vamos stimuloso Gracias.